Hola, buenos días. Hola Roberto, bienvenido. Estoy terminando porque con esta última actualización de Zoom te da un vivo falso ahí, un poco complicado. Ahora sí, estoy completamente seguro que estamos en vivo. Quiero saludar a los amigos de Nuevas Ideas y a todos los amigos que de alguna forma participan y acompañan las transmisiones de Dreamer 503. Esta mañana tenemos para conversar con el amigo Roberto Silva, alguien de la base del departamento de Chalatenango, exclusivamente La Palma. Un gusto Roberto, bienvenido a Dreamers. Hola, mucho gusto René. Buenos días a todos. Buenos días a todos los televidentes que van a estar viendo esta transmisión en vivo. Pues agradecerte de antemano la oportunidad que me estás dando en tu bonito canal, porque así estamos los sin voz. Nadie nos quiere escuchar y gracias a que vos me has dado la oportunidad para que la gente sepa un poco de lo que se está dando en el movimiento y que sepa la gente que esto no es para dañar el movimiento, es para tapar a todas estas ratas que se están montando al movimiento, aprovechándose de la fama de Nayib Bukele. Bueno, ya dio la introducción nuestro amigo Roberto de qué va a tratar este programa. Este programa de hoy vamos a conversar, así como dice mi amigo Luis Bernal, la plática, así relajado entre amigos, conocer y hemos notado que últimamente tus redes sociales han estado muy activas en la denuncia, Roberto. Tú eres un hombre productor, tú eres un productor de video, camarógrafo y editor y vale la pena recordar a la gente que ahorita está viendo el video del señor Hugo Martínez saltando y otros, este es el monstruo que está acá, amigo íntimo de Yasklin y de todo el equipo de los creadores de contenido, de nuevas ideas, que de alguna manera en mi programa y en el programa de Gio, en el grupo Amigos de Nayib Bukele, hemos podido conocer a los protagonistas que están desde las sombras del proyecto Nuevas Ideas. Entonces, desde la sencillez, desde Chalatenango, La Palma, Roberto aparte tiene ahí un esfuerzo de cocina, eres cocinero y tienes una excelente relación con las nuevas ideas de Estados Unidos. Antes de entrar en materia y darte la oportunidad que reenvíes esta transmisión y que yo también pueda hacerlo cuando te desea la palabra, quiero que comencemos como para dar un antecedente. ¿Qué está pasando en Nuevas Ideas USA y Nuevas Ideas América? ¿Qué está pasando con esto? Vamos a hablar primero de lo de afuera, porque básicamente ahí comienzan tus problemas, al tener tú el respaldo de los amigos de Nuevas Ideas en Estados Unidos, hay un celo. Entonces, primero mapeemos, ¿te parece, Roberto? Cuéntame cuál es el esfuerzo de Luis Reyes y cuál es el esfuerzo de Roy. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Luis Reyes está tan callado? Bueno, discúlpame, discúlpame, René, la transmisión, fíjate que la estoy viendo y está paralizada, no sé si a los demás les aparece así. Yo, mira, aquí estamos con un delay y ahí te veo a ti con la mano en la boca y tenemos ahorita, estamos subiendo en audiencia, estás en vivo, hermano. Es que yo creo que estás viendo la aplicación, minimiza la Zoom y puedes darle seguimiento a la gente que pueda hacer alguna pregunta en el chat y quédate en Facebook, pero no te vayas a confundir que hay un delay, tú ya sabes cómo funciona el internet. Sí, sí. Ahora bien, mi pregunta es la misma. ¿Qué está pasando en esta lucha por el cariño y el amor de Nayib Bukele que tiene el corazón partido, como dice la canción, entre Nuevas Ideas USA y Nuevas Ideas América? ¿Qué está pasando? Porque te llevan de atropello a ti que estás en lo local. Entonces, yo soy uno de tus seguidores porque considero que aparte la pasión y la salsa que le ponen las nuevas ideas. Entonces, dice José Reyes que lo ve bien. Hola, José Reyes, dinos de dónde nos observa para poderte saludar. Entonces, coméntame. Comencemos de ahí. ¿Estás de acuerdo? Nuevas Ideas América. Luis Reyes, Roy. Luis Reyes, ¿qué pasa ahí? Fíjate que honestamente ahorita con don Luis Reyes y Roy, pues no sé mucho, no podría ahondar en ese tema, René, porque lo que sí yo sé es que los dos hombres estos están trabajando con todo, ¿me entiendes? O sea, le están echando ganas y le están echando ánimo, que han habido algunas diferencias entre algunos de ellos, ¿me entiendes? Pero han sido mínimas, que ya creo, creo que ya se resolvieron. O sea, solo estoy especulando, René, porque es cierto que las dos personas, tengo no una amistad así tan profunda con ellos, pero sí tengo un acercamiento y soy seguidor de ellos, soy seguidor de ellos y pues ellos hasta el momento están trabajando bien. El problema de Nuevas Ideas América, eso me gustó. Quiero que mucha gente sepa que Nuevas Ideas América, o sea, tiene derecho de estar, pero lo hicieron de un grupo donde dividieron. O sea, es un grupo que está dividiendo Edwin Núñez, anda haciendo esta división tanto en Estados Unidos como aquí en El Salvador. Y te voy a explicar cómo es que ha hecho la desunión, la división que anda creando. Él ha nombrado emisarios, él, con su propia voz, con la autoridad que me imagino que nuestro líder Nayib le dio, a él como que se le ha sobre, como, ayúdame ahí, se le ha subido, se le ha subido la autoridad que Nayib le dio. Entonces, este tipo, Edwin Núñez, ha nombrado emisarios, el cual aquí a Chalatenango nos mandó un emisario que es empleado de la alcaldía de San Salvador, que se llama Efraín Guatemala. No es ni de aquí, o sea, no vive, no vive aquí en Chalatenango. Él no sabe cuáles son nuestros problemas, él no sabe cuáles son nuestras quejas, él no sabe nada de Chalatenango, ¿me entiendes? Las necesidades. Entonces, vino a La Palma y vino en una forma drástica, hablando mal, hablando mal de nuevas ideas USA, hablando mal de Roy García y hablando mal de Don Luis Reyes, hasta arrastró a Lucy Pineda, ¿me entiendes? Entonces, viene el caso en mí, que quiero que la gente entienda y comprenda, René, voy a hablar despacito, como yo sé hablar, esto no es algo personal, ¿me entiendes? Se volvió algo grande aquí, porque no solo dividió a nuevas ideas La Palma, dividió Nueva Concepción, dividieron, perdón, dividieron, dividieron Nueva Concepción, Dulce Nombre de Marilla, Agua Caliente, Usulután, tengo entendido, según algunas conversaciones, igual lo dividieron, ¿por qué? Solo por el simple hecho que nosotros apoyamos a Nuevas Ideas USA. Y cuando digo, René, apoyamos a Nuevas Ideas USA, quiere decir que Nuevas Ideas USA es como que fuera Nuevas Ideas Santa Ana, Nuevas Ideas Soyapango, Nuevas Ideas Chalate, o sea, yo desde mi clandestinidad, que estuve un tiempo, René, que creo que ya te la he contado y ya le he contado a muchos, yo apoyaba a todos los grupos de Nuevas Ideas, creando contenido, haciendo un montón de cosas, René, apoyándolos, haciéndoles flyer, haciéndoles videos, haciéndoles spot publicitarios, haciéndoles un montón de cosas. Gracias a Dios soy productor, camarógrafo, editor, también sé un poco de cocina, y pues yo apoyándolos, René, con todo gusto, pero vino mi amigo Roy García y me contactó. Y eso fue lo que mucha gente fue donde me eché un montón de gente encima. Yo no sabía qué tanto odiaban a Roy, ¿me entiendes? Yo no sabía las complicaciones que ya había tenido Nuevas Ideas USA, manipulado, porque todo esto ha sido manipulado por Edwin Núñez. Ahora él anda, ¿me entiendes? Resolviendo, queriendo resolver los problemas que él mismo ocasionó con los emisarios de dedo que él puso, porque Nayib Bukele no ha nombrado ningún emisario. Entonces, ese es el asunto de este tema, René. Edwin Núñez se ha dedicado a dividir, no ha hecho otra cosa más. ¿Quién es Edwin Núñez? Para la gente que no, que está preocupada, porque realmente en la última gira, que fue hace dos semanas, que andaba aquí broso y anduvo por acá el esposo de la Michelle. Amigos tuyos, por cierto. Conocidos, conocidos, conocidos. Ellos pusieron orden y han estado expulsando gente, han estado haciendo estructura. Entonces, este esfuerzo horizontal como que está girando. Entonces, ¿dónde entra Edwin Núñez? ¿De dónde viene Edwin Núñez? Para los que se están confundiendo un poco. Edwin Núñez es un emisario nombrado por nuestro líder Nayib Bukele. O sea, oficialmente, los demás que Edwin Núñez ha nombrado y que han hecho viral en algunas páginas, porque no sé, alguien que me desmienta o me diga si Nayib Bukele nombró a Efraín Guatemala como emisario de aquí de Chalatenango. Eso, quisiera ver yo que alguien me dijera, no, mira, sí, Nayib hizo esto. Pero lo que te quiero decir es que últimamente... ¿Pero Edwin viene del PCN o viene del PDC? No. De Arena. Edwin Núñez viene del PDC, de las pescaditas. Efraín Guatemala viene de Arena. Él entró a trabajar en la... Según he visto algunos posts, Efraín Guatemala viene de... Entró en la... Con... ¿Cómo se llama? Tacuacín Peinado, hombre. ¿Cómo se llama este? Norman. Norman. Norman Quijano. Él entró como empleado de Norman Quijano, ¿me entiendes? Entonces... Pero eso no viene al caso que vaya a ser que porque yo fui del FMLN, no. No, no. El caso viene que el odio contra nosotros, con muchos de nosotros, es solo por apoyar a nuevas ideas USA. Esa ha sido, mira, desde que yo una vez salí apoyando a don Luis Reyes, porque es un hombre, mira, mira, que haya podido cometer algún error. Creo que errores todos los humanos los cometemos, pero el hombre lo volvió a... Dijo, pues, aclaró. Aclaró el desmadre que se había hecho, que ya todos conocemos, René. Sí. Entonces... Entonces, igual Roy. Roy ha estado en vivo, o sea, transmitiendo la verdad. El hombre da la cara, pero cuando vos has visto a Edwin Núñez pidiéndole disculpas al pueblo y aclarando este desorden que Efraín Guatemala nos vino a hacer. Fíjate que nosotros teníamos un grupo de cuatro pueblos. Imagínate la cantidad que podríamos haber sido. Sí. Chalatenango. Imagínate. Llenamos... El día del evento en Chalatenango llenamos cinco buses. Solo ahí, imagínate, 300 personas, 60 en cada bus. Y ahora solo se están reuniendo nueve personas aquí en La Palma. De nueve a diez personas, René. ¿Crees vos que no fue un desastre total el que nos vinieron a hacer aquí? Igual Agua Caliente. Igual Nueva Concepción. Igual Chalatenango, la cabecera. En Chalatenango, la cabecera, hay otra gran división que vino a hacer Efraín Guatemala con otro personaje que se llama Giovanni Tobías. ¿Me entiendes? Que son comandados por Edwin Núñez. Y después Edwin Núñez, mirad, se lava las manos diciendo que a saber quién, quiénes son. Porque todos dicen, fíjate que yo estuve hablando con don Neto Sanabria y Neto me decía, mirad, Roberto, disculpame, la voy a hacer de tonto, me dijo. Pero yo no sé quién putas es, me dijo. Efraín Guatemala. Así me lo dijo. Perdónenme la mala palabra que se me salió. El folclor. El folclor, sí, perdón. Siempre se me sale, no puedo, pero eso me dijo. No sé, no sé quién es Efraín Guatemala. Imagínate hasta qué punto Edwin Núñez se ha tomado un poder ya ilimitable porque el tipo se siente, el tipo se siente Dios. Agarra barranero como, no nos vayas a salir ahí. Sí, está. Quiero saludar a este a José, José Reyes, ya se reportó, está saludando desde Richmond y quiero saludar a Pablo Javier Rodríguez. Mira, mira, René. Noé, que es un Nuevas Ideas que está dentro de mis de mis contactos, pero este es un joven muy participativo. Adelante. Sí, por cierto. Silvio, aquí no. No, Silvio Rodríguez, tengo una transmisión de música por las noches y Noé, un joven muy, muy, un joven, pues, verdad, antes que no conocía la troga y es de nuevas ideas, entonces se ha acercado muy, muy, mucho a Dreamers. Angélica Hernández dice, lo que deberían de hacer es cambiar líder y poder verificar bien la persona idónea para poder servir en este movimiento. Entonces, déjame entender para salir de este tema y que las personas que se van integrando puedan, puedan llevar el orden. Estamos identificando que la tienen contra Nuevas Ideas USA. 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 Ahí es donde está al frente el señor Luis Reyes. Este, tú hiciste un esfuerzo con la gente y decidieron ponerle Nuevas Ideas Chalatenango USA. Sí, Nuevas Ideas Nuevas Ideas USA Chalatenango. Nuevas Ideas USA Chalatenango. Entonces, este esfuerzo va coordinado porque se necesita en un movimiento horizontal tener alguna estructura, pero viene el señor Edwin Núñez y te impone alguien en el terreno que ha venido a dividir y tú estás pidiendo, haciendo una llamada de auxilio a las personas pertinentes para que tomen medidas. Tú no pides la cabeza de Edwin, tú lo que estás pidiendo es que te dejen trabajar. O sea, mira. ¿Tú has pensado retirarte de Nuevas Ideas con todo este? Pues, pues, es que la verdad es que yo ya me retiré. Es que la verdad es que yo ya me retiré. Yo y mi familia vamos a brindar el apoyo total a Nayib Bukele, sin dudar ni un ratito, ¿me entiendes? O sea, y quiero que la gente no tome esto como que estamos desuniendo porque ahí estaba comentando una persona insultándome, diciéndome esto, mira, y seguís con la misma M, dice, agarrátelos y enfrentarlos, pero no confundas a la gente. Me están diciendo que yo quiero confundir a la gente. Y para eso es este programa, para llevar a hacer una interpretación de lo que pasa. Es un Facebook falso, mira, es un perfil falso el que me está ofendiendo y está diciendo que lo, me está diciendo que no confunda a la gente y más con eso que el tribunal aún no ha dado resolución y vos publicando estas, estas P, me pone, Entonces, ahí ya le contestaron algunas personas que no ven cuál es el, ya publicó alguien, no veo cuál es la confusión que está haciendo este tipo, o sea, que soy yo, ¿verdad? De ahí pone Pablo Valdivieso, la confusión es que según nuevas ideas son todos, pero aquí, claro, se mira que unos jalan por un lado y otros, sí. Aquí todos jalamos por un mismo lado. Nuevas ideas usa René, estaba aportando, siempre sigue aportando. A mí, mis amigos y mis contactos, por ejemplo, un gran amigo mío que me donó cien camisas y pues ellos me dicen, Roberto, ponerle a la camisa nuevas ideas USA Chalatenango, entonces yo no veo cuál es la gravedad del asunto. Voy a hacer una pausa ahí, voy a hacer una pausa, quiero saludar a José Álvarez que está desde Nuevas Ideas USA Boston, te manda apoyo y ánimo, Roberto. Pablo Javier Rodríguez dice fue que el que te mandó la putea, este, dice que fue el que comentó y él, su argumento es el siguiente, dice, nomás preguntar a ustedes, ¿creen que este tipo de problemas es necesario hacerlo público cuando para mí no sé para ustedes porque no lo arreglan sin hacer este tipo de show? Yo, yo entiendo, Pablo, este, yo realmente soy un productor de mi programa y en el cual estoy tratando de darle la oportunidad a Roberto que no lo han escuchado, entonces, básicamente estamos conversando y yo pues no estoy poniendo palabras en su boca, lo que estoy tratando es de ver lo que pasa en una relación normal, cuando uno está con la bicha hay todo tipo de problemas, pues, o sea, uno se decide casarse con ella porque ahí se han superado una cantidad de problemas en esta relación, entonces, el FMLN siempre ha dicho que la mamá es el partido y el papá es el gobierno, entonces, ustedes todavía no tienen papá, entonces, tienen quien los parió que es el movimiento y los ha unido, ¿no? Entonces, Roberto está pidiendo algo muy esencial, primero, que respeten que él ha venido tratando de colaborar y que él no vive de esto porque lo ha venido haciendo en sus programas, puede ser que a los que se van integrando no lo han visto. Roberto Silva acá es un productor de video, un camarógrafo, un editor del grupo de Yasklin, Soy José y todos estos jóvenes creativos que a mí no me gustan el trabajo de ellos, pero sí el que hace Roberto, entonces, Roberto es muy profesional y desde la humildad desde Chalatenango, La Palma, está a proyecto apoyando a los principios que él cree, él cree en nuevas ideas y yo no soy quien para decirle que no, entonces, Roberto está, hizo un movimiento que organizó cuatro pueblos en el departamento de Chalatenango, movilizando más de quinientas gentes y le duele ver que la la prepotencia haya llevado que en su pueblo, en La Palma, ahora solo se reúnen diez personas. ¿Es así, Roberto? Es así, René, es así como tú dices y explicarle un poco a esta persona que me... Yo quiero invitar, ¿qué te parece, Pablo? Pablo, ¿te gustaría entrar? Yo no tengo ningún problema en que quieras un minuto y conozco a Roberto y sé que le encantaría escucharte porque a veces puede hacer que leer los mensajes una vez se sienta como que son pedrada, agua fría de la pila en la madrugada, entonces, tal vez, tú también tienes algo que decir para apoyar al movimiento. Continúa, Roberto. Lo que quería decirle a José Reyes, mira, José Reyes es otra persona que siempre me sigue, ¿verdad? Pero igual está errando y respeto su opinión porque me dice, Roberto, ¿qué tú puedes hacer un grupo por aparte con gente que tú conoces y con gente seguidora tuya? Es que yo no quiero gente que me siga, es que yo quiero gente que siga a nuevas ideas, yo quiero gente que siga y que vea el cambio que Nayib Bukele ha hecho, entonces, yo quiero decirle, yo soy uno de ellos, lástima que estoy lejos, yo aprecio mucho el apoyo de José Reyes, pero es que aquí el grupo ya lo teníamos, mira, teníamos un grupo tan bonito, mira, teníamos un grupo tan bonito que no te imaginás, entre nosotros mismos ya habíamos nombrado, entre, ponele, hicimos que, vaya, el grupo de Citalá Chalatenango, como 20 personas, eligieran a tres referentes, imagínate, San Ignacio Chalatenango eligió su referente, la zona alta, Las Pilas, eligió su referente, San José Sacare, unos muchachos bien trabajadores, eligieron su referente, eso es lo que quiero explicarle a Joaquín y a José Reyes, de allí, aquí en La Palma, ya habíamos nombrado las personas referentes, ¿me entiendes? Yo, me nombró Roy García, me había nombrado referente de Nuevas Ideas USA, porque como no había más grupo, va, entonces, pero de allí yo les dije, yo no quiero ser referente, ni líder, ni nada, yo solo quiero ser un colaborador, y yo estaba poniéndolo flyer y anunciando, creando páginas, les creé muchas páginas a nuestros hermanos de Estados Unidos, y son ellos quienes las manipulan, no soy yo, son ellos, yo les di todo, contraseña y todo, ellos las cambiaron, eso fue el problema, que nosotros aquí estábamos bien organizados, aún, la muchacha, una muchacha que vino Efraín Guatemala, astuto, una mujer manejable, ella es manejable, porque los otros grupos no, entonces, viene y la nombra, manipulable, manipulable, y viene y la nombra referente, referente de Nuevas Ideas Chalatenango en La Palma, entonces, a esta muchacha se le subieron los zumos a la cabeza, ¿me entiendes? Y vino, y me desplazó a mí, empezó a hacer reuniones, y ya no me invitaba a mí, tomaban decisiones, sin tomarme en cuenta ya a mí, empezaron a pedir, empezó esta tipa, iba a venir Efraín Guatemala a una reunión, fíjate, y a este señor endiosado, teníamos que darle por ley, refrigerio, cosa que no es obligación darle refrigerio a nadie, ¿me entiendes? Si son emisarios, tienen un salario, empleado de la alcaldía, entonces, fue donde empezó el problema, yo quiero que ahí vea la gente, Joaquín dice que nosotros estamos haciendo esto público, sí, estamos haciendo esto público, porque yo le presenté las pruebas a Roy García, Roy García, conmigo le presentamos las pruebas a Edwin Núñez, yo personalmente, por WhatsApp, le presenté las pruebas a Neto Zanabria, otro ha llegado a Nayib, una persona, mira, todos hablan mal de Neto Zanabria, pero ese tipo, a mí me demostró una sencillez, no sé por si es, es político de los vergones, pero me demostró una sencillez, me tomó atención, pero, hasta ahí ha llegado. Neto Zanabria, tú quieres decir el broso, ¿verdad? El broso, sí, Neto Zanabria es el broso, una persona, súper amistosa, ¿me entiendes? Que yo no conocía, él me mandó su número, él le dijo a Carlos Marroquín, aquí está mi número, dáselo a Roberto Silva, quiero saber esa información, entonces, esta información, el problema es que no ha llegado a Nayib Bukele, ahí dice Flor Aparicio, mira, dice, si esto continúa, no vamos a llegar lejos, ¿cómo no? Es que vamos a llegar lejos, así les digo, pero si empezamos a detener estas anomalías, tenemos que empezar a denunciar, tenemos que empezar, ya no a dejar que solo Roberto Silva haga esto, porque mira, en Chalatenango, Roy García últimamente, ¿qué le tocó? Y me dijo, mira, Roberto, me dijo, ya Edwin Núñez no hizo nada, me dijo, y yo mucho menos no puedo hacer nada, o sea, el hombre quedó contra la pared, pues, de ahí vino, mira, Edwin Núñez empezó a dividir Los Ángeles con otro tipo que se llama Alex Salazar, otro que dividió Los Ángeles, y que sigue dividiendo, y que era amigo cercano de Roy García, y ahora es enemigo cercano de Roy, ¿me entiendes? ¿Por qué? Por buscar un protagonismo, porque el muchacho quería un protagonismo, y siendo de nuevas ideas usa, fíjate cómo es, viene Edwin Núñez, lo enamora, y ahora está trabajando a la par de Núñez, pues, y ese es el problema, no sé si me he dado a entender un poco, René, no sé, no es que le estemos, no es que le estemos haciendo daño al movimiento, yo, si mi hijo está fumando marihuana, yo, y lo encuentro en la calle, yo le voy a pegar una gran taleguiada, claro, o sea, yo le voy a pegar, y le voy a amparar el puro en la trompa, yo, entonces, ¿por qué no hacer esto en el movimiento? Un saludo a Alcón Hernández, un gran amigo también de Los Ángeles, ahí está, si no me equivoco, es de MacArthur Parro. También quiero aprovechar, ahorita que has hecho la pausa, quiero saludar a Alcón Hernández, que sí, que te está saludando, sí, creo que él es de Los Ángeles, quiero saludar también a Carlos Marroquín, de Los Ángeles, también un líder de Nuevas Ideas por allá, amigo mío. Así también a Carlitos. José Reyes, hermanos, demos críticas constructivas, no estemos ofendiendo tanto a los que están en el diálogo, como los que estamos expectando, por medio de la pantalla. Gracias José Reyes por el llamado al orden. José Reyes, debemos de dar opiniones para que se sigan, o para que se detengan. Pipo Castro, ah, Pipo, un abrazo hermano para los amigos de San Marcos, San Salvador. Héctor Ortiz, lo que no entiendo es por qué están siguiendo, siguiendo a Edwin Núñez, ha dejado, ha dejado, me imagino que a Efraín Guatemala, a los demás, y lo que tenemos que hacer es un grupo del mismo movimiento, y para el movimiento, y para el pueblo. Para el pueblo. Héctor Ortiz, nos está saludando Irma Galvez, hola chicos, hola Roberto, gracias Irma, creo que tú sabes de dónde es, para que sea más especial el saludo. Frank Villanueva, oye, Frank Villanueva es bien bonito vos, estoy viendo la foto de Frank, está usando el de la esposa, un saludo para Frank Villanueva, gracias a los amigos de Europa, quiero dar esta noticia, que con este programa iniciamos, doble programa, vamos a empezar a transmitir para Europa, en horario, antes del mediodía del Salvador, para que puedan acompañarnos, y participar, y vamos a tocar temas, dado que la coyuntura en España, por ejemplo, tenemos a un Podemos conflictuado, un Podemos que nació, similar a nuevas ideas, sale de un partido de izquierda, y un Podemos que ha hecho las cosas diferente por allá, y vale la pena recordar, que el señor director, presidente, líder, coordinador, secretario general, de Podemos, lo sacaron de un programa de youtuber, él es, este, una persona muy capaz, y muy combativa, no me he fijado que no estaba en cámara, porque estarte viendo, y estar viendo los comentarios, quiero saludar a toda la gente, este, que nos está apoyando, en compartir, estamos entrando, a evolucionar nuevas ideas, Chalatenango, Roberto Silva, es un productor de video, en el cual, ha sido desplazado, por actitud, despotistas, ha habido despotismo por ahí, y ha habido autoritarismo, en nuevas ideas, mi pregunta, Roberto, si ha caído el trabajo, en, en, en Chalatenango, lamentablemente, para el esfuerzo de nuevas ideas, mi pregunta es la siguiente, pero, ¿qué esperaban, si están juntando gente, que no ha podido trabajar, en otros partidos políticos, y realmente, con asesores, como ellos, tú has destacado, el papel del broso, a Neto, este, que de alguna forma, este, tiene como que algún más, una más experiencia, ya que viene de estar trabajando, y ha hecho otras cosas, pero, pero, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué? ¿Dónde están, la gente del FMLN, que también se han llevado? Alex Núñez, de Washington, ha renunciado, a nuevas ideas, también, tú sabes, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Esa noticia, no la sabía yo, fíjate que Alex Núñez, ha renunciado, pero una gente, que han venido trabajando, pues, ¿me entiendes? Que han estado trabajando, a la par de Don Luis, o sea, mucha gente, y ¿quién está creando, esta desunión, esta división? Tiene nombre y apellido, papá, tiene nombre, pero queremos seguirlo, ocultando, el nombre es, Edwin, el apellido es Núñez, es esta persona, que han dado dividiendo, como no te imaginás, o sea, terrible, y el tipo después, viene con la paja, mira, el tipo viene a los grupos, y viene con la paja, mira, Roy García, lo convocó, a una reunión, que tuvimos, allá en San Salvador, ahí está esos videos, guardados, donde lo convocó, para solucionar, estos problemas, y sabes con qué paja, sale, siempre Edwin, no, que miren, que hagamos grupos, que Nayib dijo, que hiciéramos grupos, en la colonia, que hiciéramos grupos, en el pasaje, que hiciéramos grupos, con nuestra familia, con nuestros tíos, con nuestros vecinos, sí, está bien, Nayib lo dijo, pero Nayib no dijo, Edwin Núñez, Efraín Guatemala, vayan a dividir, los grupos de la Chalate, vayan a dividir, los grupos de Usulután, vayan a dividir, los grupos que ya están hechos, eso no lo dijo Nayib, entonces, es algo que tenemos, que sacar a la luz, y ahorita me estoy viendo mal, por eso, la gente me ve mal, y dice, ah no, este tipo es problemático, es lo mismo, que yo le decía al FMLN, y qué pasó con el FMLN, ahí está el vergazo, que recibió el 4 de marzo, y yo aconsejándolo, yo pasé años, aconsejando, mira, a la diputada del FMLN, de aquí, de Chalatenango, yo la aconsejaba, y le decía, mira, la estás regando en esto, la estás cagando en esto, y que decía, no, calmate, cállense, y lo mismo nos viene a estar pasando, aquí, en Chalatenango, en La Palma, que la gente, vengo yo y les digo, no sé si te acordás, que hubo una denuncia, en contra de Jimmy Lozano, entonces, yo les fui a decir, aquí en una reunión, que tuvimos aquí en La Palma, que ya había bajado, imagínate, después de estarnos reuniendo, bastante, un poquito, 30 personas, y bastante gente, llegaron 23, y vieron una reunión general, de todos lados, y solo llegaron 23 personas, y yo les dije, miren, esto pasó, ya denunciamos a Jimmy Lozano, y que quede claro aquí, yo fui uno de los denunciantes, Alejandro Mason, yo le pasé esa información, a medianoche, y Alejandro Mason, la retransmitió, para que vean, yo, yo fui uno de los que detectó, a Jimmy Lozano, y se hizo viral esa denuncia, y que lo sepa, estamos hablando de Alejandro Mason, el secretario de Tim Nayib, verdad, sí, correcto, él, Alejandro, yo le pasé la información a Alejandro, entonces, se hizo viral, entonces, eso yo lo estaba contando, en la reunión, y les dije, todavía en la reunión, si alguien de aquí, es detectado, pidiendo dinero, a nombre de nuevas ideas, sin que el fin sea, para el movimiento, lo vamos a publicar, en todas las redes, ¿sabes? ¿de qué me trató la gente? Me trató de chambrosa, me trató de metido, que soy un maricón, que por las redes, que por las redes, vamos a publicar eso, y yo les dije, no, el que le quede el saco, que se lo ponga, el que le quede el saco, que se lo ponga, entonces, eso es, lo que le explico yo, a este señor, a, a Pablo Javier Rodríguez, que ya me han puesto, una gran desputeada, pero que son bienvenidas, porque me, me, hasta me arreglaron el cutis, pero miren, miren, si no hacemos, estas denuncias, va a pasar lo mismo, que el FMLN, va a pasar que lo mismo, que Arena, Nayib Bukele, va a ser nuestro presidente, pero tenemos que limpiar, desde ya, nuestra casa, porque imagínate ahora, ver a un Edwin Núñez, que no es ministro, endiosado, endiosado, ahora imagínate a un Edwin Núñez, como ministro, de Hacienda, de, de justicia, me manda a matar, me manda a traer, manda a hacer lo que los mismos de Arena, le hicieron a Tony Sáca, va a que, entre ellos mismos, eh, lo metieron preso, y ahora a mí, por yo estar denunciando, ¿me entiendes? Al Cheletorres, que se, por haber perdido, que cuando empezó a decir la verdad, lo silenciaron, pues, ¿me entiendes? Tú tienes miedo, tú sientes que peligra tu vida, actualmente, Roberto Silva. Sí peligra mi vida, pero yo no le tengo miedo a esa basura, así te lo digo, o sea, yo soy, eh, ex militar, y, y ahí me enseñaron, qué son los cojones, y, y no, René, no, no, no tengo miedo, miedo no tengo, que mi vida está. Pero sí sabes que peligro. Sí, que está en peligro mi vida, sí, acordate que más aquí en el país, hasta pueden hacer que, que, que digan que la delincuencia común me mató, y, y muchas cosas, ¿me entiendes? Así son los poderes fácticos, así son, Edwin Núñez está tan endiosado, mira, que andan rumores que hasta la gente está ofreciéndolo, la gente de él, ya anda ofreciéndolo de, de vicepresidente, así como andan ofreciendo a Dagoberto, va, personas que, que no, porque son mis respetos para ellos, pero como vicepresidente no lo veo, o sea, no lo veo. Si fuera Dagoberto, y fuera Edwin para la vicepresidencia, ¿darías el voto para nadie? Siempre lo diera, pero no comparto que cualquiera de ellos dos fuera vicepresidente. Bueno, gracias por eso, yo quiero pedirle disculpas a Cucu, que los estaba viendo, yo lo que quiero, Cucu, desde Madrid, un abrazo al pueblo de Tarragón, la, la, comentarles un poco para provocar la curiosidad, investigar a los amigos de Nuevas Ideas, que ahora nos acompañan, porque cuando usamos esas palabras de youtuber, esto y lo otro, entonces puede hacer de que haya también algún interés, de ver la experiencia, lo que está pasando en el movimiento, en España, dado que hay, hay una referencia, entonces, claro que sí, Pablo viene del movimiento, el 15 de marzo, el 15M, invito a los demás a, a investigar, porque estamos muy relacionados nuestros pueblos, ok, continuando, voy a hacer una pausa, Roberto, para saludar a las personas, si tú quieres, eh, también, eh, mandar un saludo, prográmate ahí, para, para, por los nombres, dice, eh, Alcón, ya no saludo, me quedé ahí, quiero saludar a Raúl Palacios, quiero saludar a Pipo, ya lo dije, que compa de la universidad, vea, que hemos aguantado y comido panes, eh, mataniño, con fresquito, vea, así que, sabemos de dónde asustan, Pipo, lo que no entiendo es por qué, eh, de verdad, movimiento, pero movimiento para el pueblo, hola chicos, ah, ella, sí, Irma, Irma Galvez, es de Santa Ana, y vive en Los Ángeles, Rubí de New Jersey, maravillosa mujer, una madre espectacular, tiene unos hijos preciosos, y aparte que, tuvimos la oportunidad de que, de conocernos, y, y compartir también un pan, un café, allá en, en la asociación de salvadoreños, por los inmigrantes, Solís Vázquez, desde La Palma, saludando, y a ganar las elecciones, dos mil diecinueve, eh, gracias, me imagino que dices, qué buena noticia, porque vamos a estar transmitiendo para ustedes, Gerardo Murcia, lo importante es construir, no destruir, saludos desde San Salvador, la UES, un gran labor, René Ortiz y Roberto, gracias Pipo, te está mandando a saludar, Roberto Pipo Castro, que es un líder estudiantil universitario, de izquierda, eh, y que no es de nuevas ideas, y te está mandando sus saludos, y tus respetos, si ya mencioné lo del 15M, Rubí, y nunca digo por qué Edwin nunca fue a la reunión de Santa Ana, y los dejó vestidos, y no le dio la gana de ir, creo que Rubí tampoco está en la sintonía con Edwin, Astrid Aguilar, saludos Roberto Silva, la verdad que hay muchas personas que no dejan trabajar a otras, que si quieren el bien para el pueblo, dejen de joder, creo que quiso poner, Héctor Ortiz, dígalo Rubí, dígalo, qué pasó con Alex Núñez allá, eh, me imagino que en Santana, Rubí, diga para que se sepa, pero que tienes que cubrirte las espaldas legalmente, te recomienda Douglas Edwin Pacheco, supongo que es por el tema de las demandas, y, eh, que peligra tu vida también, Raúl Palacio, limpia la casa de nuevas ideas, Roberto, y empieza por hacer tu campaña, para sanearlo, y empezando por su líder, cuya personalidad es dañina para el pueblo salvadoreño, creo que se refiere a Nayib Bukele, de una forma muy respetuosa, pero que creo que no comparte Raúl Palacio con, con, con Nayib, Douglas Edwin Pacheco, y de todo lo que declaras, tenés que tener pruebas contundentes, Roberto, a cuál reunión, a cuál reunión se refiere, Rubí, Douglas Edwin ha venido patada al pecho, ¿tenés pruebas para demostrar, Roberto, lo que está pasando? Sí, tengo pruebas, creo que solo a vos no te las he mandado, René, y también hacer una pausa, René, y, y agradecerte, fíjate nuevamente, porque, yo pensé que no me ibas a dar este espacio, y, y, y dije yo, este se va a aprovechar, iba a empezar a atacar, y, y agradecerte mucho, de antemano, te lo digo, porque sí tengo pruebas, sí tengo pruebas, tengo, tengo capturas, y las conversaciones, tengo hasta conversaciones grabadas, donde he platicado con Edwin Núñez, donde, eh, platiqué, eh, con, con, con Neto Sanabria, exponiéndole el caso, platicamos más de media hora, tengo, todas esas grabaciones, y no grabadas en mi teléfono, ya, no que ya las tengo guardadas, ¿me entendés? En otros lugares, con personas de confianza, puta, bien así, bien de, bien de película, pero sí tengo muchas pruebas, tengo capturas, donde, donde hay, está esta persona, pidiendo dinero a los grupos, de aquí, de, de, de La Palma, Citalay, San Ignacio, y donde le está pidiendo dinero, a los grupos de, de, de Estados Unidos, para el mismo fin, ¿me entendés? Dinero que, se malinterpretó, sí, ¿por qué? Porque me hicieron, atrás, empezaron a hacer reuniones, a espaldas mías, ¿me entendés? Entonces, ese es el asunto, y, lastimosamente, como un amigo, me acaba de mandar una nota, y me dice, lastimosamente, solo vos veo que tenés huevos, Roberto, me dice, y la gente ahora, de, de Estados Unidos, se ha dejado, en el limbo, echándole vos, sí, porque yo tengo que limpiar mi dignidad, yo no soy una prostituta, como platicábamos con Carlos Marroquín, y con, y con, y con perdón, pidiéndole perdón a las prostitutas, pero yo no soy una prostituta, que me voy a vender, ¿sí me entendés? Al mejor postor, he ahí, el error, de estas personas, o sea, yo no voy a ser así, jamás, ni nunca, ¿me entendés? O sea, yo siempre voy a tratar la manera, de llevar lo que es la verdad, y si yo en algún momento, René, si yo a vos te lo he dicho, y se lo he dicho, a Yibo Aparicio, y se lo he dicho a Carlos Marroquín, yo nunca he querido estar al frente, de nuevas ideas, aquí en mi zona, ¿por qué? Porque yo soy un ex militante, del FMLN, y un ex militante, de choque, no una niña, que hacía dulces, y que andaba, poniendo globos, a la hora, de las reuniones, y que andaba pintando, la, la sede, no, fui un miembro del FMLN, de choque, el que usaron de estúpido útil, mucha gente, o sea, yo lo he dicho, yo fui uno, con la palabra P, yo fui uno de los estúpidos útiles, más bonitos del FMLN, ¿me entienden? O sea, yo no ando buscando protagonismo, ni ando buscando un hueso, ni nada de eso, o sea, estamos, nomás, aclarando, una pausa ahí, porque, para, para, para llevar el orden de las ideas, y, y que la gente, este, está preguntando, dijiste, desde que colaboraste con el FMLN, en el FMLN nacional, o en el FMLN departamental, o en el FMLN municipal, en todo, municipal, departamental, y nacional, estuve, estuve, estuve en el comando de Sánchez Serén, con el comandante Paul Fortis, ya lo conozco, gran amigo mío, claro que sí, ahí estuve, yo fui, y todavía mi comandante me decía, Roberto, mira, no te vayas a deshuevar, porque Mauricio Funes, no, mira, tengamos paciencia, porque yo estuve en el comando de Sánchez Serén, cuando Sánchez Serén, iba de vicepresidente, ¿me entendés? Eso, entonces, para que veas, o sea, mira, así es esto, brother, así es esto, y yo por eso, vuelvo a dar la pausa, te agradezco a vos, René, agradezco a Ivo Aparicio, agradezco a Carlos Marroquín, agradezco, agradezco hasta en cierta parte, a Roy García, a don Luis Reyes, y muchas personas, que brindaron su apoyo hacia mi persona, moralmente, moralmente. bueno, vamos a hacer una pausa, y quiero informarles, de que en la página de Dreamers, en donde se pone en contacto, está nuestro WhatsApp, este, ahí pueden ustedes mandar preguntas, quisiera, que comiencen, este, a mandar audios, para dar apoyo, o a dar algún comentario, los que no quieran participar, este, en video, y les mando un programa, y lo hacemos, y todo, pueden mandarme su audio, a este programa, y a todas las transmisiones en vivo, que estemos haciendo, ahorita tenemos, ahorita tenemos, a la, a la primera, va a ser llamada, este, hola, buenas, buenos días, ¿con quién hablo? perdón, hola, hola, me copia, hola, hola, ¿está ahí? oh, yo soy el culpable, dame un segundo, perdóneme, que no le había puesto, ahora sí, perdone, adelante, repita por favor, hola, bienvenido, muy bien, al señor Luis Bernal, productor de Bernal Music, desde Houston, estamos ahora, en audio, con el señor Luis Bernal, adelante Luis Bernal, tienes alguna pregunta, o alguna recomendación, para el programa, no se escucha René, no se escucha, déjame, déjame ver, a dónde estoy, de Houston, ¿cómo están? un saludo para los dos, hoy sí, hoy sí, bendiciones, saludos, ya se cortó, no, es que creo que él está viendo, el audio del video, adelante Luis, le estamos escuchando, su intervención, una intervención breve, gracias, una intervención breve, yo creo que el señor Silva, es una víctima, sí, un saludo para ambos, un saludo para ambos, buen programa, yo creo que el señor Silva, es una víctima, gracias Luis, usted está escuchando, el audio de Facebook, y ahí usted sabe, de que hay un delay, adelante, mantengamos la conversación, yo creo de que, bueno, el señor Silva, es uno de los miles, de víctimas, de crear una figura, porque, el país, no está preparado, para figuras horizontales, de hecho, todos los ministerios, todas las estructuras, son verticales, siempre, siempre está, siempre está la figura, de a quien seguir, porque yo no, yo no me puedo, no me puedo imaginar, una estructura horizontal, ni siquiera en las empresas, del señor Bukele, donde todos andan, y entonces, cuando se ve una figura horizontal, cuando se vende la idea, de que todos van a ser dueños, de todo, es como cuando un padre, deja una herencia, salen hasta matándose, porque el pueblo, no está preparado, el pueblo necesita, un referente, que los dirija, y que les diga, por donde se tienen que ir, excelente trabajo, señor Silva, siga su apoyo, a lo mejor, nuevas ideas, no va a ser su fuente, de desarrollo, pero, su liderazgo, se va a mantener, si usted, tiene una buena, conciencia social, en beneficio, de la clase necesitada, saludos, buenos días, gracias, señor Luis Bernal, desde Houston, adelante, quieres agradecerle, Roberto, si, pues, pues, agradecerle, no me queda, no sé, no lo conozco, muy agradecido, con él, gracias a Dios, una de tantas personas, que ha entendido, cuál es, mi sentir, cuál es mi sentir, y que los demás, no sientan, que le estamos haciendo daño, a nuevas ideas, no, estamos corrigiendo, el rumbo, de nuevas ideas, Nayib Bukele, va a ser presidente, ya sea, con el partido, pajarito, o con el partido, yupi, o con el partido, tío periquito, él va a ser nuestro presidente, ya el pueblo, ya lo dijo, pero, me gustó mucho eso, fíjate René, del horizontalismo, y del verticalismo, la verdad, sí, hubiera funcionado, pero, lastimosamente, hay muchas personas, que como que se endiosan, yo no entiendo por eso, fíjate que yo, se podría ver, que USA, me endiosó a mí, aquí en Apalma, fíjate, pero, yo quisiera, lástima que Roy García, ahorita tiene un gran compromiso, con la ciudad de Los Ángeles, está trabajando, para la ciudad de Los Ángeles, y está bien trabado, con el trabajo, entonces, fíjate que yo quisiera que él, porque él me quería endiosar a mí, y yo le dije, negativo Roy, a mí, con esas babosadas, no me ande, yo voy a ser un colaborador, y vamos a buscar gente, más que colabore, pero aquí, líderes, y gente que se endiosa, que vaya volando, porque aquí no necesitamos ya eso, aquí ya pasó eso, en Arena, y el FMLN, yo lo viví en el FMLN, un vergasal de años, casi 14 años, sufrí, ese acoso, que yo era un cholero útil, pero, solo servía, cuando yo quería decir algo, me ignoraban, ¿me entiendes? siempre me ignoraron, y tengo testigo, mira, a la, a la, a la, a la, a la, a la diputada de aquí, hombre, la Udelia López, yo fui uno de los que la encaré, como no te imaginas, yo la encaré, como no te imaginas, bueno, voy a dejar que estás viendo los comentarios, voy a aprovechar para saludar a Fred Salazar Cruz, saludos Roberto, yo sé que no son gratos, mis saludos, me mandaron el link bien de mañana para verte, Tomás López Sesudo, saludos a los peludos, yo creo que es por ti, porque yo, me dicen pelón, este Roberto, dice Tomás López Sesudo, que Roberto te quiero, dice, Tomás López Sesudo, Tomás López Sesudo, vertical, la vieja de tu casa, dirigindo vos, pues, Bernal, bueno, definitivamente, este, eh, eh, el mensaje de, de reconocimiento al esfuerzo tuyo, que viene el señor Bernal, un productor desde Houston, un empresario, este, creo que también merece respeto. Un saludo a todos, eh, estoy saludando al señor Luis Morán, desde Las Vegas, que nos está viendo, este, salvadoreño, de Santana, creo, este, un gusto Luis por estar, estamos con Roberto Silva, uno, un ex miembro de Nuevas Ideas, Chalatenango, en el cual, eh, se ha visto, eh, está un poco preocupado por la orientación del movimiento en su departamento y en su municipio, en donde movilizaban quinientas personas y ahora por la injerencia del señor, eh, Edwin Núñez, y la forma de, de, de ser esa horizontalidad, como decía Bernal, lo complica, eh, ¿tú crees que Nuevas Ideas es horizontal o ya está cayendo en el verticalismo con lo que estamos viendo? Porque me acabas de comentar que en Usulután también hay una, hay algún problema con el tema del liderazgo, que ya se empiezan a, a pelear entre sí, vemos a Nuevas Ideas USA, eh, dividido con, eh, Nuevas Ideas América y toda la cosa. Se le salió el chucho, este, vamos a darle una pausa a, a Roberto, eh, vamos a saludar a Henry Salgado, ¿desde dónde nos saluda Henry? Nueva York. Ah, de Nueva York, dice Héctor, ya, ya, de Roberto, ya regresó, este, eh, Henry Salgado es de Nueva York, Walter Dubón, eh, Raúl Palacios te manda a decir su comisario, dice José Reyes, Raúl Palacios, gracias por tu comentario, pero no aparecerá como aparecen los demás candidatos, porque no lo están viendo los medios de noticias, los medios de comunicación, Nayib Bukele no aparecerá donde aparecen los otros, porque lo están poniendo el pueblo, no los medios de comunicación. No, no. Vamos, vamos a ir cerrando la transmisión, por, eh, por los diferentes tiempos, eh, creo que, ¿cómo te has sentido Roberto? ¿Quieres aclarar algo más? ¿Quieres que analicemos un poco lo que acaba de decir José Reyes, que los medios de comunicación, quieres hacer un breve comentario con lo de Urbina? ¿Quieres hacer algún comentario de la gira de Nayib en Europa? ¿Quieres hacer algún comentario del salto de venado, de, de Hugo? Eh, ¿hay algo con lo que quieras hacer? ¿Alguna reflexión? Dado que estás, eh, eres bienvenido en su totalidad. No te he pasado por la cocina, te estoy pasando por la puerta principal de mi programa, y te estoy dando la bienvenida como hermano. Que no compartamos de alguna forma el rumbo que creemos que debe tomar el país, pero sí compartimos el amor por el mismo país. Y déjame decirte a ti, a la audiencia de Chalatenango, que mi sangre es de Arcatao, vea, este, y de alguna forma fui coordinador del FMLN interino por Chalatenango un tiempo, mientras hubieron unas elecciones internas allá hace unos 20 años, así que tengo un cariño y un amor por Chalate increíble. Un saludo a todos y cada uno de ustedes. Roberto, ¿hay algo que quieras aclarar, agregar, que sientas la, quieras aprovechar la oportunidad de decirlo? Pues yo decirle nomás, yo decirle nomás a la teleaudiencia y a los amigos que van a ver nuevamente este video, que no vean estos problemas con grandes dificultades, que no digan que esto nos va a desunir, nombre, lo contrario, yo cuando discuto con mi esposa o discuto con mi hijo, y que son discusiones grandes hay veces, pero las logramos solventar. Creo que igualmente podemos llegar a resolver estos problemas. Edwin Núñez debería de ser un hombre, Efraín Guatemala debería de ser un hombre, y decir si cometimos un error, aunque sea hacerlo, pero mira, están tan endiosados estos sujetos, que no, que no piden disculpas, han hecho tanto daño, y ya no se quieren ver mal, ¿me entiendes? Quieren echarme a todos sus logros, y eso pues, ¿me entiendes? Quieren echarme a todos sus parásitos, y todos sus títeres que tiene, decirle a Frec Salazar, Frec Salazar se conectó, era el que te decía yo de Los Ángeles, Alex Salazar, Alex Salazar ha sido otro que se ha encargado, de dividir, de hablar mal, ¿me entiendes? Me trató a mí de difamador, decirle a Edwin Pacheco, de que sí, gracias a Dios, tengo las pruebas contundentes para defenderme, donde yo esto, antes de hacerlo público, se lo hice público, se lo hice ver a Roy García, con Roy García se lo hicimos ver a Edwin Núñez, y después a Neto Sanabria, y Neto Sanabria solo como un intermediario, ¿me entiendes? Para acercarse a Edwin Núñez, y decirle a Edwin Núñez, mira, la estás cagando, demostrémosle esto a Nayib, pero no quieren que Nayib se dé cuenta de esto, porque van a rodar cabezas. Yo me he dado cuenta, yo me he dado cuenta ahí con el tema de las cabezas, yo me he dado cuenta que hay una cantidad de pandilleros que se están metiendo alrededor de Edwin Núñez también. Sí. Y eso es delicado, o sea, yo realmente, yo no lo puedo probar, pero las redes están inundadas, que la gente ahora se está alejando detrás de Edwin, porque parece ser que Edwin Núñez es el nuevo Chele Torres, o sea, se está rodeando de un equipo de choque, preparándose para algo, yo no digo para qué, pero sí Roberto y yo compartimos que hay un grupo de la MS detrás de Edwin Núñez, pues, o sea, esto es delicado, y que se puede hacer. eso no sabía yo. Sí, se está, hay gente, este, que es complicado, es complicado. Entonces, continúa Roberto, me explicas, quiero hacer la aclaración, mi estimado, este, Luis Morán, este, es de Aguachapá, no es de Santa, es de los cafetaleros de allá, y que él está ahora, está pensando en darle la oportunidad a Nayib, este, dice la gente, eh, José Rey, es que la verdad es, mi, mi Núñez anda viajando por la fama, pero anda donde ya los grupos están organizados. La facilidad tiene que hacer trabajos territoriales, organizar grupos, no ir donde ya están organizados, es mi punto de vista. Así es, vaya, vaya, mira, mira, René, ahí está apareciendo un comentario, mira, Angélica Hernández, es una señora, respetable de aquí, de la zona de La Palma, eh, y me está, está poniendo, mira, hay mucha gente en La Palma, que quiere, seguir, a nuevas ideas, pero nobles, parece, las personas que han puesto como líderes, deberían de verificar bien, a las personas que ponen, en esos cargos, mucho ojo, vaya, imagínate, lo está diciendo una ciudadana, eh, es, la señora es conocida mía, y ahí está la señora, está pendiente, porque en La Palma ya se dio cuenta, quiénes están llegando, imagínate que en La Palma está llegando, un señor, que los dos hijos son empleados, de la alcaldía del FMLN, imagínate, o sea, imagínate la gente que se está montando, y quiere agarrar liderazgo, en vez de apoyar desde otra trinchera, ¿me entiendes?, como yo lo he querido estar haciendo, y también hablar un poco, ya creo que esto la gente ya lo entendió, René, y decirle a la gente, se demostró en España, por ahí un amigo decía, Raúl decía, Roberto, todavía el pueblo no ha elegido, y yo le digo, Raúl, sí, mira España, fue un logro rotundo, espero en Dios, que a nuestro compañero Silvio Aquino, no le vayan a llegar a dividir, todo ese gran esfuerzo, y ese gran trabajo, que ha hecho este hombre, ¿me entienden?, ojalá, que no vaya a llegar por allá, Edwin Núñez, ojalá, que mira, que Edwin Núñez, viera esto, y que no lo tomara, como un regaño, o como un ataque, no que lo tome, como un consejo, hombre, dice que es un ingeniero, imagínate, dicen que es un ingeniero, pero el señor, no vive como yo vivo, yo soy, yo soy productor, y soy fotógrafo, camarógrafo, yo vivo de mi, de mi profesión, yo vivo de lo que yo estudié, mi hijo aún, a sus casi 19 años, vive de su profesión, que es también producción, y edición, o sea, y él es un ingeniero, que vive, alimentado, siempre ha venido alimentándose, del pueblo, donde están las empresas, que él tiene, verdad, viéndolo así, yo quisiera ver, a este hombre, lastimosamente, no tengo el conocimiento, de lo que vos, decir, de que, de que detrás de él, hay pandillas, pues ni modo, así tiene que ser, esta gente, es la gente que busca, es lo más que lo apoyan, porque nosotros, mira, yo lo estaba apoyando, al tipo, pero cuando vino a tapar esto, cuando vino a agarrar el odio, porque este, mira, Edwin Núñez, odiaba tanto, y odia tanto, aún, a Roy García, que yo no entiendo ahora, cómo Roy García, se ha unido, a Edwin Núñez, este tipo, odia tanto, a don Luis Reyes, a un señor, imagínate, odia tanto, al pobre, de don Luis Reyes, un señor, que es, dueño, de restaurantes, que gana, veinte mil, treinta mil, cuarenta mil dólares, al mes, que no tiene necesidad, de venir a El Salvador, a ganar, cinco mil, míseros dólares, como el diputado Parker, o como ministro, o sea, son gentes, que andan buscando, un bien, común, para El Salvador, así como yo, ¿me entiendes? y eso, decirle a la gente, que en España, se demostró, demostró, en Chalatenango, René, demostramos en muchos lugares, que Nayib Bukele, va a ser nuestro presidente, pero que lastimosamente, se le están, se le subieron ya, gracias a Edwin Núñez, limpiar la casa, de nuevas ideas, correcto, tenemos que limpiar la casa, ¿me entiendes? Edwin Núñez, mira, voy a poner este ejemplo, perdóneme gente, mi hijo lo vio, cuando subió en el escenario, allá en Chalatenango, y me dijo, miren, nosotros no conocíamos, a Edwin Núñez, y mi hijo, lo vio, y me dice, papá, me dice, ese tipo es malo, me dijo, en la cara, se le echa de ver, imagínate, mi hijo, el que te digo yo, que es productor, y editor, y es músico, a sus 19 años, que ya casi los cumple, es músico, y él, un cipote, me entiendes, de iglesia, porque va a una iglesia, toca en una iglesia, me dijo, papi, ese tipo es malo, así me lo dijo, perdóname, las legiones de demonios, se le ven a ese tipo, la ambición, y yo le dije, no hombre, hijo, le dije yo, vos te la llevas, que vas a una iglesia, y no juzgues, no critiques al hombre, le dije yo, y mira, salió cierto, salió, endiosándose, don Edwin, y hacerle este llamado, pues que se sienten, y gracias a vos, René, gracias a los televidentes, bueno, a mí me aparecen aquí 50, ya son 50 personas, que no piensan como nosotros, no personas, que ya empezaron a pensar, personas pensantes, me entiendes, agradecerle todo, agradecerle hasta los que me han, agradecerle hasta los que me han ofendido, mira, hasta en fin, agradecerle a Frey Salazar, porque yo sé que Frey Salazar, tiene que entender este mensaje, ya no tiene que desunir, ya no tiene que criticar a nadie, él fue uno de los que más me atacó a mí, por yo, ser de nueva, apoyar a don Luis Reyes, y apoyar a Roy García, ya hacerle un llamado a Roy García, Roy, no te unas a Edwin Núñez, por favor Roy, ya ni me responde los mensajes, ya no me, ni me llama, desde que, desde que se unió a Edwin Núñez, Roy, por favor, te lo pido, en nombre del pueblo salvadoreño, yo he visto derramar tus lágrimas Roy, espero que no sean lágrimas de lagarto, mi amigo, y que, y que no te unas a Edwin Núñez, empecemos a denunciar, demostrémosle al pueblo, que nosotros no andamos buscando un hueso, demostrémosle Roy, yo te hago este llamado, te lo digo, en nombre del pueblo salvadoreño, me voy a tomar esa, ese, esa, esta voz, ¿me entendés? Apóyennos, sigamos denunciando, no vean esto mal, no vean esto que le estamos haciendo daño a nuevas ideas, no le estamos haciendo daño, no queremos ser, no nos convirtamos en arena 3.0, por favor, ahí dejo René, y Nayib Bukele, presidente de 2019, no sé, René, vos, ahí algo. Bueno, vamos a, tengo que hacer una aclaración necesaria, porque la diferencia de hacer televisión, tú estuviste en, 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 en TV también, y, este, aquí hay que tener esta comunicación con la gente, porque si no se nos van, y aparte es lo maravilloso de las redes sociales, me llama, me llama y me es curioso la pregunta de también mi contacto, Fred Salazar Cruz, ¿cuál es mi posición ideológica? Yo tengo la mía, y yo tengo mi religión, mi equipo de fútbol, yo siento que esto no cambia nada, o sea, una cosa es lo que yo hago en mi muro personal, que yo apoyo al FMLN, o sea, así es, no hay ningún, es mi muro personal, pero, en, aquí en Dreamer 503, esa es mi decisión como ser humano, y, como alguien que piensa, ¿no? Y yo decido, de qué lado tengo mi corazón, y hasta a la izquierda, este, Dreamers trata de ser ese puente, entre la comunidad salvadoreña, que está acá en Estados Unidos, y la comunidad salvadoreña, que está allá, y de los de allá, con los de acá, yo simplemente soy estas dos ventanitas, trato de llevar a ustedes, la opinión de las personas, que no los están escuchando, quizás, 50 personas para ustedes sean pocos, pero después de esa transmisión, va a quedar grabado este video para la historia, y muchos lo podrán ver en pasado, en presente o en futuro, como algo que dio un elemento de cambio, de actitud, quizás el señor Edwin Núñez lo vea, cosa que estoy muy seguro que, mi amigo Vladimir Handal, se lo va a hacer llegar, entonces, es importante, es importante, compañeros y amigos, que respetemos los medios, que lo único que hacemos es, ser el espejo de la sociedad, si ustedes miran TCS, están alimentando un TCS, de odio y división, pero es bien triste, que como cultura salvadoreña, cuando hay dos personas, con posiciones ideológicas diferentes, va para ti, este Fred, cuando hay dos personas, ¿por qué yo tengo que decir, que Roberto está mal? Puedo decir, oye Roberto, no estoy de acuerdo, pero tú tienes tu posición, y yo tengo la mía, ¿verdad? Pero el típico salvadoreño, la cultura nueva, política, que se está moviendo, alrededor del salvador, es tú estás mal, y yo soy mejor que tú, el salvador se ha vestido de rojo, el salvador se ha vestido de tulipán, el salvador se ha vestido de azul, robo y blanco, ¿por qué no podemos ser diferentes todos? O sea, ¿por qué no podemos no respetarnos? Entonces, yo lo único que estoy haciendo, es un puente, para que conozcamos música, arte, cultura, y el debate social del salvador, gracias, y sí, es un tazón de café, mira el tamaño, para mí es súper temprano, y estoy aquí con Roberto, con mucha alegría, de tenerlo ya en Dreamers, ojalá que eres bienvenido cuando quieras, tú y tu hijo, inclusive, si queremos hacer alguna cosa juntos, esto es Dreamers 503, estoy en Estados Unidos, pero mi corazón está en el salvador, y mi fuerza de lucha por los inmigrantes, también está acá, y yo creo que hay temas de interés en común, que podemos desarrollar Roberto, voy a saludar a Walter Dubón, ya saludé, me estaba diciendo José Reyes, que no leí el comentario de Alí, es que el nombre de ella aquí, no sé si lo puedo decir, pero sí lo leí, Alex Núñez no llegó a la reunión, que estaba planteado, lo leímos, solo que lo hice muy rápido, y quizás no pudiste darte cuenta, es la verdad, es mi Núñez está viajando, ya lo leí, cuando dije pandilleros, no tiene nada de malo, todos somos pueblo, dice alguien por ahí, sí, lo que pasa es que no hay nada que sorprenderse, Noé, también, Noé, la amiga Arena Ortega, que fue, es una de las asesoras, y la delegada para todo Estados Unidos, fue una de las protagonistas, en la famosa tregua, gobierno pandillas, no tendría nada de malo, que algún contacto haya, yo lo que estoy diciendo es, que hay señalamiento en las redes sociales, y entre el cielo, y el Facebook, no hay nada escrito, no hay nada escondido, y ya empiezan a decir, puede ser noticia falsa, ojalá, yo la verdad, desearía, que gente, que se está aprovechando, de cualquier movimiento político, está complicado, y más ustedes, que por aquí, yo te he visto Roberto, cuando tú haces tus transmisiones, y es peligrosísimo, porque te dice, hey Roberto, quiero donarte 50 dólares, para que hagas camisa, la gente te lo dice, hey Roberto, te llegaron los 5 dólares, que le mandé de saldo, para que puedas hacer la transmisión, ustedes están haciendo, algo tan transparente, en Chalatena, o estaban, porque ya no los dejan hacerlo, y que haya gente, que esté viendo, a dónde está el dinero, y qué comentario, y que te vean tu casa, tú estás arriesgando mucho, porque a través de la cámara, si algún delincuente, quisiera, o si dicen, ya ven, él enseñó su casa, yo qué culpa tengo, entonces, es bien complicado, vivir este concepto, de libertades, quiero agradecer, a todo el mundo, que se ha conectado, Santos Miguel, claro que estas nuevas ideas, tiene grupos, que se van a dejar mandar, no se van a dejar mandar, por ninguna cúpula, o sea que en nuevas ideas, ya hay cúpula, este, miren, estamos unidos, estamos, tiene un estado de, la ley, y no sé qué estado, y qué, perdóname Santos, no te puedo entender, ahí está el comentario de Rubí, ah sí Rubí, yo lo leí, Daniel Alvarado, yo vivo en Los Ángeles, pero no acepto, ningún marero, que pertenezca a nuevas ideas, pues fíjate que, es un problema real, o sea, hay pandillas en todo el país, o sea, es matemáticamente imposible, que no haya pandillero, o sea, es así, es así, o sea, ya es parte, que no debería, pero realmente, tenemos a Coyol Peinado, que murió allá en Ilopango, el alcalde, estaba haciendo, Coyol es una fruta, no sean mal pensados, se sabe, no, un Coyol es una fruta, el día de la cruz, se acuerda, entonces, él tenía de concejales, a pandillas, este, tenemos el caso de Apopa, que el CAM, tenía las armas y todo, y el jefe del CAM, era un líder de la pandilla, y esta gente, está en nuevas ideas, o sea, no es secreto, o sea, estamos hablando, que usted, que cuando le ve, que su hijo anda con mañas, medio raras, y amigo, usted lo primero, que dice la sociedad, es, mi amigo, mi hijo es bueno, son las amistades, las malas, y hablamos con la mamá, del otro, y no, si mi hijo, es su hijo, o sea, aquí nadie tiene el problema, de un problema, que viene a raíz, de la inmigración, de la deportación, Estados Unidos, un país violento, donde aquí, este, las armas de fuego, ya sabemos lo que ha pasado, pero también, en El Salvador, hay un problema, que no es, de los 20, de los gobiernos, de Mauricio Funes, ni del FMLN, o sea, aquí hay un problema social, Nayib hablaba, de un tejido social, entonces, yo siento que, no estoy diciendo, que el FMLN, no es el responsable, lo que estoy diciendo, es, que si lo vemos, como poquita cosa, vamos a fingir, que el que está a la par, ya, sabemos que está el cartel, del Golfo, las pandillas, el corredor de narcotráfico, Honduras, está plagada de corrupción, y de milagrosamente, camiones de Nestlé, de Concafelisto, y cosas así, se han encontrado, en Guatemala, repletas de cocaína, o sea, y las pandillas, o sea, esto, señores, esto es un problema real, que las nuevas ideas, va a enfrentar también, aquí no solo estamos hablando, de pajaritos, y toda la cosa, o sea, hay un problema, en El Salvador, que si nuevas ideas, quiere llevar a Nayib, a presidente, desde ella, hay que tener, un control, de los amigos, por ejemplo, me gustaría escuchar, Roberto, antes de dejarte ir, tú, qué piensas, de Walter Araujo, pues, tú lo conoces, sí, lo conozco, sí, tú nunca vas a aceptarlo, pero adelante, dime, qué piensas de Walter Araujo, porque estamos en ese nivel, ya hablamos, ya hablamos, ya hablamos de Dagoberto, ahora, explícame un poco, porque a mí me da terror, o sea, Walter Araujo, fundador, de los escuadrones de la muerte, cuando tenía 17 años, o sea, cuando digo fundador, no lo digo que lo creó, digo que fue el primer sargento, de los escuadrones de la muerte, y venir a lavarse aquí, que la nueva derecha, me parece que es una sinvergüenzada, hombre, es un asesino, tú estuviste en el ejército, Roberto, dime, qué es, quién es Walter Araujo, para que la gente entienda, lo que estamos viendo, mira, Walter Araujo, como vos lo decís, es uno de los fundadores, natos de arena, y yo no creo que él haya cambiado, su forma de pensar, que apoyan ahí, Bukele, es una cosa, que esté a favor del pueblo, lo dudo, yo, Walter Araujo, nunca ha sido monedita de oro, para caerme bien a mí, pues lastimosamente, yo a veces lo sigo, hay temas que comparto con él, hay temas que no comparto, ¿me entiendes? Pero, igual, él va a caer, por su mismo peso, yo así te lo digo, si Nayib, lo deja entrar, a este movimiento, creo que, se van a subir, otro montón de ratas, eso va a pasar, que tras de ese tipo, se van a montar, otro vergo de ratas, a desestabilizar, el movimiento, a desestabilizar, al pueblo, porque mira René, el pueblo somos nosotros, el pueblo, somos nosotros los de aquí, los que, los que todavía, sentimos ese temor, de que nos van a venir a joder, por estar hablando de esto, donde tenemos represión, mira, en, en, en Los Ángeles, en Los Ángeles, le quitaron la palabra, a Carlos Marroquín, ¿ah? cuando estuvo hablando, y haciendo preguntas, a Neto Sanabria, a Neto Castro, que la usuraron, ese video, papá, hablaron de aquí, del Salvador, y dijeron, hey, quiten ese video, y lo quitaron, ¿por qué? si Carlos Marroquín, solo es, un salvadoreño más, que sufre, vernos a nosotros, como estamos de jodidos, él tiene su familia, aquí en El Salvador, me imagino René, que vos tenés tu familia, aquí en El Salvador, o sea, somos ciudadanos, que estamos ya, bien jodidos, pues, esos somos los que tenemos, la voz y mando, aquí en el país, no estos tipos, que están empoderando, me gustó mucho, fíjate, estoy viendo, un comentario, de este señor, hombre, José Aparicio, creo que se llama, Raúl Palacio, buenísima crítica, así te lo digo, Dios quiera, que no sea verdad, algunas cosas, que él dice, pero, le doy el ok, al señor, así te lo digo, y hay que echarle pa'lante, René, mira, yo igual, te lo digo, yo te respeto a vos, y he bromeado mucho con vos, acerca del FMLN, y te he molestado, ¿verdad? no, pero, pero démosle, démosle con todo, miren, repito una y otra vez, no tomen a mal esto, no tomen a mal esta, 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 esta plática que tenemos ahora con René, no piensen que estamos destruyendo a nuevas ideas, no, lo contrario, esto sirve para tomar medidas, pero para ayer, medidas, pero para ayer, ya, no, me parece que es un momento justo, estamos haciendo el cierre de este programa especial que estamos iniciando, para acercar a la comunidad latina de Europa, con El Salvador y América, vamos a empezar a tener algunos programas y algunos desarrollos, y ya voy a tener dos horarios, de noche y de mediodía, para poder compartir con los amigos, este, yo quiero responder antes de todos los comentarios de Pipo, y toda la gente que ha participado, este, José Reyes, Ernesto Serrano, también no lo lees, ahí nos está mandando saludos, Ernesto Serrano, fíjate que tú tienes una visión, y yo, yo no veo, lo que tú has mencionado, yo creo que están en la línea del tiempo de tu página, de los, eh, 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 en tu perfil personal, son comentarios, te pido disculpas, tu gente que te está viendo, puedes por favor comentar tú primero, y yo le voy a responder, porque está muy entusiasmado, este, nuestro amigo, José Reyes, no, 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 dale, 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 yo lo que quiero decir es que nuevas ideas, yo simplemente soy un productor que está llevando el debate social, he hablado, yo puedo, tenemos la capacidad de tener artistas, tenemos poetas, Raúl Palacios, Roberto Silva, es, eh, un líder, eh, es un intelectual de izquierda de Los Ángeles, pero al mismo tiempo, él es un escritor, entonces, claro que él sabe expresar muy bien sus emociones y sentimientos, yo le quiero solo hacer una pausa y un orden, a, a, a todas las personas que nos están viendo, no se tratan de quién soy yo, se trata que si nuevas ideas tienen la capacidad de debatir esto, porque se debate, o sea, en los, en los grupos se están agarrando por esta situación, esta división, entonces, el pueblo, le quiero explicar a, a José y a todos los que nos están viendo, el pueblo somos todos, ahí entra la policía, los homosexuales, la prostituta, los pandilleros, cuando ustedes dicen que nuevas ideas es del pueblo, alguien con dos dedos de frente entiende que el pueblo están los del FMLN, Arena, Gana, PCN, el, el partido, pueblo somos todos, pero está usted metiendo a todos, cuando usted mete al pueblo, me está metiendo a mí, entonces, él lo está metiendo a él, o sea, cuando decimos pueblo, estamos metiendo al hermano Toby, Junior, estoy metiendo al pastor, eh, motelero, y estoy metiendo al pueblo, estoy metiendo a Tacuacín Peinado, y todo, o sea, estamos hablando, amigos, que es el momento, que si nuevas ideas, quiere dar el salto, la base, para que no le pase lo que le está pasando al FMLN, que el FMLN tiene un contenido, y la base tiene otro, entonces, ustedes deberíamos de, este, tener, y entender, y respetar, que, hay gente que no piensa, y puede, no se trata, si yo soy de nuevas ideas, se trata, es, que yo acá estoy llevándole a ustedes, la oportunidad de tener esta discusión, y tener a alguien, que sí sabe, lo que pasa es, que a veces habemos algunos, que fingimos que no sabemos, o sea, el pedigrí de Walter, el pedigrí de muchos políticos, que están en nuevas ideas, no es muy sano, pero, ustedes sí lo son, entonces, unámonos en la parte de la comunión, alrededor de la preocupación de un país, en donde, si ustedes ganan las elecciones, créanme, que yo voy a ser el primero, que voy a apoyar a mi presidente, porque yo me siento respetado, y valorado, pero si ustedes tienen la actitud, de insultar a profesor Sánchez Seren, que también es su presidente, ustedes que esperan a cambio, o sea, estamos haciendo una cultura política, del enfrentamiento, Nayib lo dijo, si no soy yo, es el momento, de unir a la comunidad, y Nayib está planteando, hasta ver a los del FMLN, como hermanos mayores, invitarlos al movimiento, entonces, no se sientan ustedes exclusivos, es el momento, de respetar, por lo menos, al que está en la cámara, y ya no se diga, respetar al pueblo entero, ¿quieres agregar algo al respecto, mi estimado Roberto? ¿Qué es lo que está en la cámara, ya sabes el truquito, ¿verdad? Sí, 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 ahí es, es que estaba pidiendo pupusas a mi hijo, presumido, ingrato, no me hagas sufrir, yo no he probado unas buenas pupusas en dos años, yo hace poco estuve por allá, prometo hacer una transmisión, que si voy este año, voy contigo, y hacemos un tour turístico, para enseñarle a la gente, lo hermoso, y las tradiciones, de La Palma, Chalatenango, lugar histórico, donde se firmó, bueno, el primer intento de la firma de los acuerdos de paz, Chalatenango es la cuna, de la paz, señores, Chalatenango es un esfuerzo, La Palma, entonces Roberto está preocupado, por su movimiento, que ahora está en Dreamer 503, para pedir auxilio a ustedes, señores, únanse, y veamos, si, cómo está su líder ahí, con el tema de Edwin, porque si ahora no son partido, qué va a pasar después, ¿quieres agregar algo Robert? Sí, nuevamente agradecerte René, y no te vayas a sentir menospreciado, con esto que voy a decir, pero imagínate que, hasta el grado que llegamos René, que gracias a Dios, vos me diste la oportunidad, de estar en tu medio, el cual yo ya había buscado, otros medios, si me entendés, ya había buscado otros medios, también agradecerle a Carlos Marroquín, y ahí iba a París, imagínate, hasta Australia, hasta Los Ángeles, que tuve que usar los medios de ustedes, en cuanto yo ya había denunciado esto, a los que, a los que pensamos, que iban a resolver, imagínate, pues, o sea, estoy totalmente agradecido, agradecerle a Cantos del Torogos, que, que hasta ahorita me está ofreciendo, que transmitamos también en vivo, en la página de él, y quiere, que, dar a conocer este problema, que se está dando, me entendés, esta denuncia, y que mira, y lo que dice Pacheco, que me puedan denunciar, por, por qué me van a denunciar, que me denuncien, si como dijo Nayib Bukele, si por calumnias y difamación, lo más que te pueden poner, son 100 días, multas, es lo más, 100 días, multas, es lo más que te pueden poner, si te llegan a comprobar, la difamación, que dices que estás haciendo, y yo no estoy aquí difamando, yo estoy denunciando, con pruebas, lastimosamente, aquí René, es bien incómodo, para presentar las pruebas, porque nadie va a ver, Roberto, hacete un videíto, hombre, pone todas las fotos, y le pones el audio encima, pero usted guárdelas, y, y, este ha sido un espacio, de Dreamer 503, que es, netamente, con el contenido, para apoyar a los inmigrantes, acá en Estados Unidos, y los que tenemos, algún ombligo, con nuestros pueblos, estar pendientes, este es un canal, de Facebook, estoy en YouTube, Instagram, Twitter, y quiero agradecer, a esas 116 vistas, del mes pasado, este, dado que mi tema, mis temas, pueda ser, menos interesante, o quizás más interesante, que algo otro, y realmente, señores, si queremos avanzar, empecemos a sumar, así es, esa es la primera regla, de nuevas ideas, y una de las cosas, que yo he tenido la oportunidad, de tener acceso, con la gente, amigos de Nayib, inclusive, hasta con la gente, de Team Nayib, de alguna forma, con cuidadito, porque son gente peligrosa, tengo miedo, por mi familia también, y no doy mucha información, y es triste, que no lo hago, por los pandillas, lo hago, porque hay, esto está candela, maestro, hay poderes oscuros, hay poderes oscuros, vea, entonces, quiero decirles, que los quiero un montón, Roberto, yo no es que estoy cerrando por mí, estoy cerrando por ti, gracias por el tiempo, que nos has dedicado, gracias por invitarme a tu casa, y ventilar, algo que para ti, ha sido muy sensible, espero que te hayas sentido, con la comodidad, quiero, quiero saludar, a tu, a tu gente, este, que, a tus seguidores, eres un, eres un youtuber también, eres un creador, yo me considero blogger, pero, pero creo que podemos hacer un gran trabajo juntos, saludar, Raúl Palacio, vuelve a comentar, Luis Moral, temblor en la mañana, de, de, ¿dónde te cogió el temblor este, Roberto? aquí no se sienten casi, pues pura roca, chalate, ¿verdad? Pura roca, sí. Marta Peinado, Los Ángeles, un abrazo, Martita, así se llama mi mamá, este, José Reyes, no te sentís parte de la población salvadoreña, porque estás diciendo, sus líderes también es tu líder, qué razón, o él ha superado todo ese montón de estiércol, que están, y están, estado en la política, pues la historia es la que nos va a dar la razón, José, yo, te respeto, gracias por estar acá, este, pero yo creo que aquí, el único que nos va a dar la razón es la historia, aquí en un año vamos a ver estos resultados, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a ser partido? Aquí en un año, para las elecciones, hay candidato Nayib Bukele, ¿tú crees que Nayib va a poder inscribirse, Roberto? Creo que no. Ay, no me haga, no me haga sufrir, cuéntame, ¿por qué no va a ser candidato Nayib? No, o sea, es mi, no me malinterprete, es mi forma, es mi, mi pensamiento, es mi sentir, no lo van a dejar inscribir, estas basuras del tribunal, así te lo digo, no lo van a dejar inscribir, y aprovechando que me diste el espacio, saludar a Marta Peinado, hasta marcar Tulpar también, fíjate, Héctor Escolero, Rubialín, y a todos los que nos están viendo, no puedo saludar a todos, porque ya se me hizo un gran montón, pero decirles, que Dios les bendiga, y que, echemos ánimo, nosotros vamos con Nayib, para donde él vaya, y sabemos que Nayib, como vos decís, en un año, le va, todos estos sinvergüenza, van a rodar, van a rodar, René, así te lo digo, porque Nayib no aparta, vos ya viste que Nayib no aparta, papá, también, entonces, hasta ahorita, Edwin Núñez, ha restringido la información, porque estos videos, no los ven Nayib, dejémonos de paja, estos likes, no los va a ver Nayib, es paja, también quiero mandarle, un gran saludo, al que me inspiró a mí, a meterme en esta rama de youtuber, y que nos pasaba regañando, quiero agradecerle, y mandarle un gran saludo, a Marcelo Larín, hasta Suecia, a mi amigo Marcelo Larín, que tuve el honor también, de hacerle un intro, para su canal, agradecerle a Cinco Palpeso, otro youtuber, a José youtuber, estas personas, fueron las que me inspiraron a mí, a darle con todo, a darle con todo, me entiendes, y si dejo alguno, está hasta el toro del salvador, que me inspiraron, a hacer estos en vivo, me entiendes, ya cansado, ya de que no nos podemos mover, en nuestro mismo territorio, solamente agradecerle, René, nuevamente, como por quinta vez, agradecerte, agradecerle, a todos los que estuvieron conectados, que Dios les bendiga, muchas gracias a todos, y cada pupusa, que me voy a comer ahorita, va a ser a salud, de ustedes, de las ocho, que me acaba de poner mi hijo, que grosero, va a ser a salud, de ustedes, mi linda gente, bendiciones, y espero René, que cuando vengas, esa máscara que tenés atrás, me la traes, y me la regalás, es que me la han pedido, y fíjate, fíjate bien, fíjate bien, aquí voy a poner, estas batallas, para lavar ropa, son de La Palma, sí, son de La Palma, tengo estas dos, por supuesto, San Romero, estoy feliz, y esta máscara, me la han pedido, creo que la voy a tener que rifar, entre ustedes, esa fue la que ocupé, para Ocupe Wall Street, esa me acompañó, en las protestas, en Nueva York, te voy a decir, que fue interesante, estar ahí, con la comunidad inmigrante, gracias, y sí, vamos a rifarla, porque me la han pedido, y no quiero, no quiero quedar mal con nadie, gracias a todos, y a cada uno, yo creo que no queda más que decir, gracias por compartir el video, a todos, y a cada uno, los respeto, deseo que Dios me los bendiga, me los proteja, los quiero un montón, que viva el Salvador, que viva el Salvador, hasta luego hermano,